Cuando queremos atrapar un buen bagre, capturamos ranas y las utilizamos como carnada para atrapar buenos bagres. Estas ranas son muy efectivas, las encontramos a la orilla del río y luego pues le sacamos las ancas, que son las que utilizamos para encarnar al anzuelo y lanzar al río para hacer pesca de bagres. Esta es una pesca muy efectiva utilizando las ancas de rana. Comenta si has utilizado esta carnada, como pueden ver caen muy, muy bonitos bagres. Suscríbete al canal, deja tu comentario y nos veremos próximamente. Gracias por ver el video.